... Cientos de cusqueños en las calles de la capital histórica del Perú le dicen Fujimori nunca más. Los manifestantes cusqueños se movilizan por diferentes arterias de nuestra capital histórica del Perú en rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori de quien dicen y señalan que se trata de una candidata que representa la corrupción y que según el Ministerio Público se trata de una organización criminal que busca llegar a la presidencia de la República. Por esta razón principal el pueblo cusqueño está en las calles para decir al Perú entero Fujimori nunca más.